Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por seguirme en mis redes sociales. Próximamente voy a estar en El Señor de los Cielos en la temporada 7 y estamos grabando, próximamente la van a transmitir. Y no se olviden verla, ahí voy a estar. Mi personaje es Minerva. Les mando un saludo grande a toda la raza de Michoacán, porque yo soy de allá, de Jacona, de Zamora, de Morelia y sus alrededores. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram, arroba Yamile Urbara. En Twitter, arroba Yamile Urbara. Y en YouTube, arroba Yamile León o Yamile Urbara. Les mando un beso y un abrazote bien apretado y que se la pasen bonito este fin de semana. Besos. Sí pues.